Este colombiano que llegó hace aproximadamente 7 años a Japón, francamente deja impresionado a cualquiera que tiene la ocasión de escucharlo. Tiene una poderosa potencia vocal. Es un cantante que además cuenta con un carisma que fácilmente te haces amigo de él o él se hace tu amigo. Impresionante, impresionante. Esta nota la hemos elaborado de manera bastante especial para destacar la gran calidad musical de esta orquesta y de su cantante. Dicen que la gente con talento y a los que les estaba yendo bien en sus países no llegaron nunca a Japón. Dicen que los artistas del mundo del espectáculo con éxito jamás ocuparían un puesto en alguna fábrica del país del sol naciente. Y si alguna vez pisaron estas tierras fue tal vez porque algún empresario local se animó a traerlos de gira por estos lares. Dicen que este país es de los ciegos donde el tuerto es rey. Pero quizás se equivocan. Y al parecer es un concepto muy popular entre los decaseguis. Pero debemos entender, en honor a la verdad, que alguien nos quiso vender esa mentira. Porque no tenemos nada que envidiar o deberíamos decir nada que extrañar a lo que dejamos al otro lado del mundo en lo que al campo musical respecta. Él es Juan Carlos Barrios Rodríguez, colombiano, joven padre de familia y amoroso esposo de la también bella colombiana Marta Lucía. Ellos dirigen la Orquesta Armonía Jan, en la cual destaca, obviamente, la poderosa voz de Juan Carlos. O más bien, deberíamos llamarlo simplemente Jan, como sus amigos lo conocen. Nos da bastante fuerza y pues contentos, contentos, feliz, feliz. Estamos contentos de trabajar con Jan porque aparte de semejante cantante que es, como persona es de lo mejor. La verdad yo le agradezco a Jan la oportunidad. Con Jan y Marta y los demás integrantes hemos hecho como una familia. Me divertí en el escenario. La historia de Jan es poco menos que increíble, ya que llegó al Japón sin esperárselo. Todo pasó así de pronto, cuando un día él se encontraba cantando música mexicana, que es un género que domina ampliamente. Y fue en esos momentos que ve entrar al local a Marta. La despampanante mujer lo deslumbró. Y Jan no le despegó la mirada. El caso es que Marta trabajaba en Japón y solo había ido a Colombia por una temporada. Como se podría suponer, se juraron amor eterno y que se esperarían sin importar el tiempo que fuera necesario. Pero como Jan, tal vez con mucha más experiencia en las cosas del amor y que la distancia suele enfriar los sentimientos, decidió darle el alcance a su amada Martica hasta el lejano oriente. Y fue en Japón que empezarían una nueva vida, que en un comienzo fue realmente dura, porque le tocó a Jan trabajar en una fábrica. ¿Qué tal cambio? De los escenarios a la producción en línea. Un día se casaron y luego de algunos años adquirieron un local. El Rancho Babilonia. En un principio andaba de capa caída y no era mala idea para entonces dejar esa loca aventura atrás, porque no estaban funcionando las cosas como lo habían previsto, hasta que como dicen por allí, a quien Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Es decir, cuando se decidió, Jan Barrios, coger nuevamente los micrófonos y ofrecer su talento al respetable, su local se llenó. Como todos los días se aprende algo nuevo, en aquella etapa empezó a cantar música brasilera y gustó. Gustó mucho. Todas las cosas con esfuerzo son verdaderamente satisfactorias. Que no importa el país, el idioma, no importa nada, después de que las cosas se hagan con esfuerzo y corazón. Jan Barrios es un gran cantante. Sin temor a equivocarnos, podríamos decir que es único en su género en el archipiélago nipón. Fácilmente podría cantar en cualquier show de primer nivel y estar entre los mejores del mundo. Que toque, 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 que todo el mundo te quede, que todo el mundo te mire, que no salto ni para que mire. Pero aún no se ha dado aquello. Solo es cuestión de tiempo. Claro, también es necesario las buenas relaciones, los contactos. Pero por sobre todo, Dios, que es quien guía su camino, ya que Él y toda su agrupación son cristianos católicos. Primeramente agradecerle a Dios de haber conocido a Jan como director y a los amigos que están acá presentos también. Somos católicos. Incluso cantamos en el coro de la iglesia. Somos integrantes del coro de la iglesia. Ah, qué bueno. Es importante llevar a Dios en el corazón. Es cierto. Siempre está con nosotros en todo momento. Todos estamos con el Señor presente entre nuestros corazones y todos nos damos fuerza entre nosotros para poder hacer las cosas bien. Jan Barrios se para a cantar. Encanta y no hay problema cuál sea el idioma. Ya lo hizo en portugués, aprendiéndose temas que no conocía. Pero él no le reúne a los retos, más bien los busca. Y es de esta manera que llega en el 2009 a la competencia de canto No Doji Man Latino, organizado por la NHK, la televisión estatal japonesa, donde obtuvo el premio a la excelencia y no podía ser menos. Música Armonía Jan también participó en las celebraciones patrias de Colombia en el centro de Tokio y su actuación fue más que espectacular. Armonía Jan es una orquesta que no viene con los grandes pergaminos que otras tienen y no se les niega lo suyo a cada cual, pero díganos si cualquiera de las orquestas más populares del Japón o del mundo no quisieran contar entre sus filas con este gran cantante. Armonía Jan es una orquesta que no habrá mejor lugar sin precedentes que otras tienen y no se les notan esas problemáticas. Pero Armonía Jan es más que una gran voz Armonía Jan es un grupo de una armoniosa amistad Todos respetan y estiman a Jan Barrios Porque encuentran en él al amigo, al hermano, al ejemplo a seguir Además, Armonía Jan cuenta con otras voces ¡Y las palmas de nuevo! Armonía Jan es armonía como ya lo dijimos Es amistad, es buena música, es alegría, es fuerza y mucho corazón Durante cada nota sobre el escenario Armonía Jan es lo mismo que para su público brasilero Represente el local que levantaron Con mucho esfuerzo la familia de Jan Barrios Hace algunos años atrás Independientemente que te veo rodeado de tus músicos Veo que estás bastante apretadito con alguien especial ¿Podrías presentárnosla? A mi señora esposa ¿Cómo te llamas? Me llamo Marta Lucía Aparte de tenerlo todo el día en casa ¿Qué se siente también estar con él en el escenario? Pues la verdad es una emoción muy grande Es una experiencia grandísima porque O sea, como esposos Lo que él siente, lo siento yo Pues la verdad me siento muy feliz Porque es mi primera experiencia Grande Cantando junto a mi esposo Y para mí es La verdad es algo muy Sin llorar, por favor Sin palabras Estoy muy emocionada Armonía Jan Es otro éxito más En la carrera musical De este gran cantante latino Quien junto a su amada Marta Lucía Hacen de su familia Su local en Gunmaken Y de su agrupación musical El ejemplo de que se puede ser exitoso En todos los campos de la vida Si le ponen optimismo Y sobre todo Fe La verdad sí Es mucho sentimiento Es mucha emoción De parte de todos nosotros De parte de De todo este grupo Que no es solo musicalmente Espiritualmente Y como personas Estamos poniendo todo de nosotros Para que salga bien Hemos observado ahora Que estamos hablando De el tema emotivo Que al final del show Todos ustedes se abrazaron Y les vi los ojos cristalinos Es que Eso es porque Siempre estamos con Dios En nuestro corazón Que goza ¡Gracias! Luego de estos comerciales, seguimos con más de Impacto Semanal.